Los productos mexicanos se consumen en casi todo el mundo. Desde Canadá hasta Australia, millones de personas visten, comen y utilizan diariamente mercancías con el sello Hecho en México, incluso sin saber que provienen de territorio azteca. En los aparadores de más de 160 países se comercializan bienes nacionales y el número de mercados donde están presentes equivale al 80% de la población global total de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Hace 40 años, el gobierno lanzó este distintivo con el objetivo de favorecer la competitividad de las marcas locales y con ello fomentar su consumo en el extranjero. Hoy no solo es un símbolo de identidad nacional, también es el estandarte que enfrenta a la retórica anti-mexicana utilizada por el presidente Donald Trump. El distintivo de Hecho en México enfrenta al Make America Great Again, el lema que utilizó Donald Trump durante su campaña presidencial durante 2016. El republicano cuñó la frase como estandarte para mostrar su oposición a las políticas implementadas por su antecesor Barack Obama para englobar su postura ante la migración ilegal, el libre comercio y mantener un discurso de defensa de la manufactura y su economía en general. Creo que la imagen es buena, a pesar del discurso anti-mexicano de Donald Trump, creo que la imagen de los productos mexicanos es buena. Por ahí te acordarás, en los 90 había una campaña que decía lo hecho en México está bien hecho, porque se creía que lo mexicano era como hoy nosotros los mexicanos creemos que es lo chino, que era algo chafa, que era algo mal hecho, que eran cosas muy improvisadas. Y no, se hizo un buen relanzamiento de la actividad de los productos mexicanos y yo creo que esa se sigue manteniendo hoy día. Creo que la imagen es muy buena. Sí ha ayudado, obviamente, el sello porque eso implica que hay una cuestión de calidad y de reconocimiento que el producto es de origen mexicano, cumpliendo con todas las normatividades de carácter internacional. Por un lado, los mexicanos que radican en el exterior, que se identifican con el producto, pero también de los extranjeros que conocen que esta nomenclatura está respaldando la producción de los productos, vaya abundancia, y eso permite que se puedan comercializar. El sello hecho en México abre la puerta al mercado internacional, a pequeños y medianos negocios y también permite enfrentar la competencia desleal, ya que resulta una insignia fácil de identificar para los consumidores.